Música La pequeña niña que en casa tratará, crecerá en esa pequeña ciudad, un poco más ya no espera irá, poco a poco todo vuelve a empezar. Que más va a tener un poco, pequeñas cosas, poco lejos, compartir y soñar, creer que la vida seguirá. Música Un poco de trabajo y dinero que ganar, un poco de cerveza y la tele que mirar, es que el pequeño mundo no deja de girar, limpios y susurros no dejan de saltar. Música Un buen chico a la chica va a buscar, y esta historia ya vuelve a comenzar, un pequeño sueño que se hace realidad, todo es parte de un gran pequeño plan. Música Que más va a tener un poco, pequeñas cosas, poco lejos, compartir y soñar, creer que la vida seguirá. Música 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 Música